Sí, puede ser. Puede ser de Sergio para Maxi, a ver. Buenas noches, un saludo especial para Maximiliano Curcio y muchas gracias por todo. Saludos para todos. Qué grande, qué grande, Sergio Sánchez. Esa ola conozco. Bueno, parte ahí de la gráfica, la editorial y quien hizo el contacto. Bueno, siempre agradecemos a la gente, a mí que de cierta forma escribo, que me animo a tirar algunas líneas y que me gusta mucho la literatura. Siempre está bueno tener estas oportunidades, estos espaldarazos para poder mostrar la obra. Pero contanos cómo nace todo esto de tu arte, de siete artes y en sí. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Empezaste primero con el cine? Ni hablar, perdóname antes de que me digas algo, ni hablar que sos un tipo súper absorbente de todo, o sea, de los sentidos a pleno, porque el cine implica la imagen, la escritura implica otras cosas. Pero contanos vos un poquito. Bueno, antes que nada, un abrazo a Sergio, ahí que dejó el mensajito. Sin el apoyo de los chicos de Vuelta a Casa, hubiera sido imposible llevar adelante esta locura que fue la serie. Que es, con Vuelta a Casa ya es el segundo año consecutivo que estamos trabajando con dos proyectos muy ambiciosos, como son hacer un formato de libros de cine en, perdón, una colección de libros de cine en formato de antología y una colección de libros de rock en formato serie. Son 18 libros editados en el lapso de dos años, fue muchísimo trabajo y se los debo a ellos, principalmente. Sí, me definís bien, bebé, muy absorbente, muy inquieto, muy curioso. Me parece que para quienes transitamos el arte, la curiosidad es una virtud indispensable, la búsqueda permanente. Y a mí no me gustan demasiado las etiquetas, prefiero deslindarme en lo personal de aquello que por ahí algunos patrones, no digo del medio, pero cierto arquetipo a la hora de ver las cosas, no me gusta encasillarme. Me gusta, por eso te digo, explorar, me gusta curiosear por todo aquello que me atrae. Y por supuesto que son distintas formas, ¿no?, de abordar los procesos creativos. Vos me preguntabas desde cuándo escribo, te diría desde que tengo memoria. Tuve la necesidad de utilizar la escritura como una forma de canalizar algunas de todas estas inquietudes. Y creo que es fundamental esa sensibilidad que vos tengas para que puedas encontrar como autor, como cineasta, como músico, como pintor, como lo que fuere, tu propia voz, ¿no? Y vuelvo a la idea que te decía en el bloque anterior, esto de sintetizar todo lo que está ocurriendo alrededor y ser esa especie de esponja que, de alguna manera, yo creo que quienes comunicamos, quienes creamos, tenemos esa especie de antena que nos conecta de otra forma con la realidad circundante y con nuestras inquietudes. Y tenemos esa necesidad tan intrínseca de sintetizarlo a través de nuestra forma, ¿no?, y sacarlo afuera al mundo de otra manera. O sea, puede ser, bueno, en este caso, vos me preguntabas concretamente de la revista. Claro. Y del mundo del cine. Exacto. Sí, claro. ¿Cómo empezaste a crear? Ya me decí de chico, bueno, después tuvieron que aparecer, obviamente, editoriales y demás, pero esos son los soportes. O sea, atrás tuyo hay todo un bagaje que tiene que ver con cuestiones que has ido consumiendo de chiquito. Nada, y eso empieza a hacerse carne, a hacerse verbo, y está buenísimo conocer esa historia para, sobre todo, a mí me gusta preguntarlo, porque hay pibes que están empezando y, viste, y no encuentran la vuelta, o no se animan, y escuchar a alguien que ya la está viviendo está bueno. Mira, el llamado de la vocación, es muy interesante tu pregunta, el llamado de la vocación es fundamental. El llamado de aquello que te motiva, ¿no? Yo creo que a los seres humanos nos mueven las pasiones, indudablemente, si haces algo con pasión y con pleno compromiso, difícilmente te pueda ir mal. Yo sé que a la hora de hacer medios en Argentina, y no es de ahora, es de hace mucho tiempo, a la hora de manejarnos en el ámbito cultural, siempre quienes hacemos medios, o quienes creamos desde la cultura, desde el arte, contamos con un peso extra, ¿no? Es como que, yo el otro día hablaba con un colega tuyo, y le explicaba, o le daba mi punto de vista, de que cargamos con esa especie de chip, ¿no? De superar dificultades que se van a dar por sentado. En nuestro país, transitar el medio del arte, el medio de la cultura, no es fácil. Vos me decías, si yo le puedo dar mi experiencia a, por ahí, escritores, escritoras que están surgiendo y que no saben cómo empezar. Por supuesto que el apoyo de una editorial te da el soporte, pero lo que me parece fundamental es tener la claridad y el espíritu de búsqueda y el espíritu de superación y de automotivación, porque hacer cultura en este país, donde sabemos tristemente que la cultura a veces para algunos sectores de la sociedad puede llegar a convertirse en un valor prescindible, ¿no? Muchas veces la cultura es relegada, es dejada de lado, y no te tengo que explicar, ni a vos, ni a los chicos que están así escuchando, que lo sabrán muy bien, el duro camino que tiene que transitar todo artista independiente en nuestro medio. Es un camino durísimo, es un camino, te diría, con más insatisfacciones y obstáculos que éxitos. Pero bueno, de eso se trata la trascendencia. Y vuelvo a citar a Fito, ¿no? Lo importante no es llegar, lo importante es hacer camino. Y me parece que en eso está la, digamos, la bisagra a la hora de, bueno, de seguir peleándola o de abandonar la batalla. Yo creo firmemente en seguir peleándola y en seguir buscando lugares de difusión, porque no es fácil para un artista independiente que te vean, porque vos podés crear, podés hacer cosas maravillosas, pero hay un montón de gente talentosa haciendo cosas y queriendo llegar y no sabe cómo. Y podés meter un montón de parámetros en la ecuación. Por ejemplo, un parámetro de análisis, pero ya es para profundizar más en otro aspecto, es que hoy lo que vale en cantidad de visualizaciones y de me gusta y de reproducciones, lo dictan las redes. Entonces, me parece que es fundamental para el artista independiente hacer de la red tu herramienta, tu aliado, ¿sí? Este, para poder mostrar. En mi caso, ¿cómo surge? Mirá, yo de muy chiquito motivado por los mundos de cine, por el mundo de la música, por el rock, de muy chico viendo mucho cine, consumiendo mucho cine, mucha literatura, mucho arte. Y, bueno, de alguna manera yo creo que eso, este, podés ser un gran cinéfilo, un gran melómano, y no significa que seas un gran artista, por supuesto, o que tengas la habilidad y la necesidad y la capacidad para comunicar. Pero, en mi caso, te diría que avanzó de forma paralela mi necesidad, desde muy adolescente, desde muy chico, cuando te estás abriendo al mundo y estás viendo aquellas, aquellos artistas, aquellas expresiones que te movilizan, que te conectan, que hablan por vos, ¿sí? Este, una canción que dice lo que querés decir, una, este, una película o un libro que hace lo mismo llevándote por sus mundos de ficción. Este, pero lo que quiero decir es que en mí nació muy fuertemente, paralelamente a ese gran deseo por meterme en las profundidades de los lenguajes artísticos, nació un gran deseo también por encontrar mi propia voz para poder brindar mi mirada sobre eso que me conmovía. Entonces, ahí apareció la vocación, este, para comunicar, ¿no? Para hacer radio, para hacer gráfica, para hacer, este, periodismo digital, y, por supuesto, ligado a ello va de la mano la escritura, que es una actividad que para mí, este, es, es, es como respirar. No hay, no hay un día que deje de escribir o de pensar mi próximo, mi próximo libro. Este, y se hace, empezás a generar una, una, una mecánica tan involucrada con, con tu arte, independientemente que hagas o no del arte tu medio de vida, que ese también es otro, otro tema muy, muy heavy. Este, pero en lo personal te diría que es, este, es, es tan necesario y es liberador, ¿no? Si yo puedo comunicar a través de, a través de la escritura aquello que me conmueve y, y, y bueno, encontrar mi propio, mi propio concepto estético, poético, mi propia mirada de las cosas y, y validarme a mí mismo y, y, y pensar que eso a alguien puede llegar a interesarle, puede llegar a, a, a modificarlo o a moverlo. Bueno, este, ahí es, ahí es cuando se genera justamente eso tan lindo de cuando pones tu mirada, eh, artística, estética al, al ojo del público, ¿no? Este, que es, que, fácilmente, quien, quien completa todo este, todo este bello camino que, en esto que decís, sabés que, que, que engloba todo un concepto y, y no es, a veces es zaroso, eh, yo no creo mucho en el azar, cuando, cuando los quería invitar era porque tenía hace rato ganas de estar con ustedes, eh, bueno, vos Maxi, porque te, te conozco ahora, eh, y viste que, que el, el mundo, el, no sé, el cosmos o lo que sea, acomoda las fichas para que, de alguna u otra manera, eh, sea la situación siempre perfecta. Bueno, ahora, mientras lo aprenden, vamos hablando con, con Maxi. Este, este, bueno, viste que testimonio de este muchacho, ¿no, Maxi? Sí, bebé, eh, me quiero tomar un minuto para agradecerle a Guillermo, eh, a quien conozco hoy, a través tuyo, eh, te agradezco, en primer lugar, Guillermo, tu, tu testimonio, eh, tan valiente, tan, 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 tan conmovedor, eh, 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 felicitaciones, loco. Gracias. Gracias, te vendo los derechos. Felicitaciones de corazón. Por, 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 por haberlo logrado, por no haber desistido. Eh, gracias por, por, por los conceptos que, que, que tuviste para, para conmigo, si te resultó interesante lo que dije, este, gracias. La verdad, hay una cuestión muy importante que vos mencionaste, que es una palabra clave, que es la constancia. La constancia, y si vos sabrás de constancia más que nadie, lo que es la constancia y el nivel de autosuperación que nos tenemos que poner para no bajar los brazos. Yo sé que los obstáculos de cada uno son de cada uno y de nadie más. Yo no te puedo transmitir lo que yo viví, y vos me podés conmover con tu historia, pero yo no estuve en tu piel, ¿me entendés? Entonces, me parece que los obstáculos a superar son de cada uno, pero hay esta cuestión de empatía, con lo que decís que es muy importante. El nivel de constancia que tenés que tener para no claudicar en el intento, si yo te contara la cantidad de situaciones que he atravesado desde mis vivencias como escritor independiente, o sea, es que, bueno, vos como músico lo vivís, vos bebes como comunicador y como músico también lo sabés. El caminito de hormiga que tenés que transitar día a día para llegar, para mostrarte, y otra palabra que mencionaste vos muy importante es la hegemonía. Tenemos un gran debate, ¿no? Mi caso es un poco particular porque me encuentro de ambos lados de la vereda como comunicador y como ser creativo. Y tenés que luchar contra esa hegemonía porque los medios hegemónicos que dicen qué es lo que vale, los medios hegemónicos que te fabrican una tapa, los medios hegemónicos que te venden una figurita de cartón. El grosso legado que tenemos en la historia de nuestro rock, el grosso legado que a ser honor, ¿no? Esa corona que algún día contó Espineta, García, Nevia, y a veces pareciera que está todo inventado, como vos dijiste. Pero bueno, no, evidentemente vos tenés tu autenticidad y tu singularidad para mostrar al mundo, ¿no? Entonces, bueno, es muy valioso. Sí, sí, sí. Y me parece que, bueno, el tema de la hegemonía también porque es, digamos, un obstáculo bastante fuerte a sortear. Exactamente. Para quienes hacemos medios independientes, competir, ¿viste? O sea, económicamente sostener un medio independiente, poder visibilizar, poder atraer artistas, miradas, pluralismo. El pluralismo me parece que es una palabra también muy importante para quienes hacemos comunicación. Sí. Y desde mi costado, como escritor, yo te escuchaba recién tu relato y te quiero decir que empatizo profundamente. Gracias. Porque, no, por favor, porque justamente eso, no tenemos nadie que venga a financiarnos para, a apoyarnos. Qué importante es la devolución, lo que vos decías recién. Qué importante es la devolución. La devolución de lo que haces, ¿no? La devolución de tu trabajo, el aprecio de un medio como vos soy bebé que nos abre las puertas. Claro. Y nos da este plano virtual al mundo. Y, bueno, quién sabe, ¿no? Quién está escuchando del otro lado y quién se puede copar en el viaje y sumarse a nuestra aventura. Mira, ¿no sabía lo de que tu banda estaba inspirado en la película de Gérard Depardieu, que está a su vez inspirado en la novela de Amail Sola? Sí, exactamente. ¿No? No lo leí la novela, pero ya vi la película, pero no. Bueno, pero, sí. Digo, ustedes están diciendo esto, bueno, no sabemos cuánta gente, mínimamente a cada uno de ustedes los están escuchando cinco personas más seis conmigo. Entonces ya es sembrar, ¿no? Más allá de toda la gente que se va sumando, dejando mensajes, pero ya que, aparte yo los veo todos atentos a lo que dice el otro y me encanta eso. Me encanta porque aparte siente con la cabeza, se emociona con lo que dice el otro. Y es porque al ser artistas también tienen esa sensibilidad de poder entender lo que está diciendo el otro.